Adquisición de equipamiento o vestuario deportivo y poder costar el traslado a diversas competencias en las cuales deban participar son algunos de los ítems que financiará la beca deportiva municipal año 2014, cuyo lanzamiento efectuó durante esta jornada el alcalde Jaime Bertín en sala de sesiones del municipio de Osorno. En total son cuatro becas disponibles, cada una con un aporte de un millón de pesos, destacando el jefe comunal, que el plazo para postular vence el día 9 de enero, por lo que hacemos extensiva la invitación a los interesados a participar y así obtener este beneficio, visto como una iniciativa cuyo fin es premiar los méritos de los deportistas destacados de nuestro territorio, además por cierto de fomentar la práctica deportiva entre toda la comunidad. Los interesados en postular a esta beca tienen que cumplir los siguientes requisitos, tener residencia actual en Osorno, haber participado en competencias deportivas en representación de la ciudad o de clubes de la comuna, no ser mayores de 25 años al momento de otorgamiento de la beca y presentar un informe social el cual realizará el Departamento Social Municipal y presentar además una declaración jurada simple, acreditando que no posee ninguna otra beca otorgada por un organismo estatal. El alcalde Bertín sostuvo que el municipio se la juega por la práctica deportiva de todas las disciplinas posibles y para ello invierte una gran cantidad de recursos en la mantención en buen estado de los recintos deportivos ubicados en diferentes sectores de la ciudad. Las bases y formularios de postulación de esta beca se pueden descargar desde la página web www.municipalidadosorno.cl o bien en el Departamento de Deportes y Recreación, ubicado a un costado del Teatro Municipal de lunes a viernes en horario de 8.15 a 13.45 horas, mismo lugar donde se pueden realizar las consultas y dudas que se tengan al respecto. Las postulaciones tienen que entregarse en la oficina de partes en el segundo piso del edificio consistorial en horario de oficina, reiterándose que el plazo para postular a la beca deportiva municipal 2014 se extiende hasta el día viernes 9 de enero del año 2015. Con el fin de facilitar la postulación de los interesados, se va a realizar una capacitación mañana miércoles 17 de diciembre a las 19 horas en la casa del deportista ubicada a un costado de la casa del folclor, esto es en calle Inés de Suárez.